Vámonos Hola amigos de KL, bienvenidos al canal La alta sismicidad en el planeta está constante Se vuelve a activar el cinturón de fuego Se estremece fuerte el salvador También la zona de Estados Unidos hacia Alaska Se mueve Taiwán Vamos a ir revisando lo que está aconteciendo con la alta actividad sísmica ¿Qué países deben estar alerta? Todo esto te lo vamos a informar en este día ya 15 de diciembre acá en KL Vamos con la información y a revisar los detalles de lo que está ocurriendo Comenzamos con el sismo del salvador El fuerte movimiento de 5.9 según algunos medios En el salvador causó la alarma en la población en general Hasta el momento no se reportan víctimas ni daños materiales El sismo se había registrado a la 8.32 minutos en lo que es la costa de Usulatán Según algunos medios el sismo de 6.0 habría provocado la evacuación de algunos funcionarios En otras zonas como Managua en lo que es en este caso Nicaragua Por otra parte otro terremoto esta vez de magnitud 6.2 según algunos medios de Taiwán Se habría registrado en ese país en la zona de Taipei Así lo indicó la oficina meteorológica de este territorio El sismo se produjo alrededor del mediodía a unos 30 kilómetros de la costa del condado de Walliam Producto de este sismo 6 personas habrían resultado fallecidas Estaban en una montaña escalando Lamentablemente las rocas cayeron sobre ellos Situación trágica que se vivió producto de este terremoto Vamos con la información y la revisión de los mapas Fíjense ahí tenemos el sismo de El Salvador Sismo de Taiwán Acá se registró un sismo que ya aparece borrado En lo que es en el servicio sismológico de Estados Unidos En la zona de Alaska Los sismos de Papua Nueva Guinea Se empieza a mover nuevamente Muy fuerte la zona de lo que es Estados Unidos Lo que es la falla San Andrés en esas áreas Y la actividad sísmica que se está desarrollando también en Perú Y en otras zonas Para que ustedes se den cuenta de la alta actividad que estamos registrando Empieza a activarse lo que es el cinturón de fuego El sismo en El Salvador 5.7 según el servicio sismológico de Estados Unidos Ahí tenemos el registro También tenemos el registro de lo que es Taiwán Según el servicio sismológico 5.9 Un sismo a 15 kilómetros de profundidad Es un sismo muy superficial que se registra en la zona También se movió Myanmar un 5.0 el día de ayer Tenemos los registros de Papua Nueva Guinea Dos sismos 2, 5.0 y 5.2 Es lo que está sucediendo en este momento También tenemos la actividad en las Islas Mascuares 5.1 Actividad sísmica en la zona de lo que es Islas Sandwich 5.2 Argentina 4.2 En Abrapampa y Calama Chile 4.2 Perú se mueve con un 4.9 También por su parte se mueve Islas Vírgenes con un 3.2 Ahí tenemos la alta actividad sísmica en todo lo que es la zona de Texas Toda el área también de Oklahoma Estar pendientes allí con la actividad sísmica Y sobre todo la falla San Andrés que está con un cúmulo energético Bastante importante como ustedes van observando También hacia la zona que se está moviendo Washington Varios sismos pequeños allí de 2.8 y otros menores en este sector Así que estar pendientes también por esas zonas Alaska con bastante movimiento Por su parte según el Servicio Sismológico Europeo Como ustedes ven La actividad sísmica está con un cúmulo energético bastante elevado Ahí tenemos el 6.3 en lo que es Islas Aleutianas Sismo bastante importante que debemos estar alerta A lo que va a ocurrir con esta sismicidad Hacia estas zonas de Chile principalmente Argentina Y tal vez ahí hacia el sector de Islas Sandwich Entonces a estar atentos Con la actividad sísmica en estos sectores También las zonas de México, Estados Unidos A estar pendientes con la alta actividad Que se viene desarrollando en estos sectores Con la sismicidad de Taiwán También atento a la zona central de Chile Lo que es en este caso Argentina Pendientes de lo que está sucediendo Como ustedes ven La actividad sísmica está muy alta En lo que es también Centroamérica Importante recalcar que esta área Puede presentar un terremoto mayor Como hemos avisado hace un tiempo atrás Principalmente es la zona costera La que viene generando sismos bastante altos Como ustedes observan allí México con una actividad bastante fuerte 4.0 en Michoacán Muy fuerte cuanto a la alta actividad sísmica Como ustedes ven se está desarrollando Una actividad importante Que debemos tener en cuenta Con la actividad sísmica Desarrollándose hacia Baja California Hacia todas estas áreas Tanto de Guerrero Oaxaca, Chiapas Importante entonces Ir revisando todo lo que está sucediendo Con la actividad sísmica Desarrollándose en lo que es México Colombia con un 4.5 Algunas zonas de Perú que vemos allí Con un 4.1 Hacia la zona centro de Perú 4.7 Y tenemos un 4.9 La zona de lo que es en este caso República Dominicana Tenemos algunos sismos ahí De 4.0 Y otros sismos menores Y Puerto Rico Bastante actividad sísmica Que ya nos tiene acostumbrados A la cantidad de sismos Que se viene desarrollando En esa zona Están a la espera De un gran terremoto En ese sector Zona de Chile muy activa Tanto la zona centro Como la centro norte Centro sur A estar pendientes El país se viene moviendo Bastante últimamente Ya viene avisando De que algo grande Puede llegar a Chile Sigue la actividad sísmica En Taiwán En las zonas volcánicas Debemos estar atentos A lo que ocurre Recuerden que allí El Mauna Loa El volcán más grande Del planeta Hizo erupción Debemos estar monitoreando Lo que sucede Sigue la actividad Hacia Indonesia Papua Nueva Guinea Todo este sector Que estamos viendo En Filipinas Taiwán Japón Prestar atención En esa zona Hay un cúmulo energético Bastante importante Podría darse un terremoto Mucho mayor en esta área Como ustedes ven También la zona de España El estrecho de Gibraltar En lo que es Marruecos Y España La actividad está muy alta Allí podría ocurrir Un terremoto fuerte Recuerden que ya están Las condiciones dadas Hace bastante tiempo Algunos movimientos Pequeños en Francia Gran cantidad sísmica Como ven ahí En Italia Italia se está Llenando de varios sismos Lo mismo Grecia Entonces Estas zonas Tanto Turquía Grecia Italia Deben estar muy alertas Con lo que está sucediendo La actividad sísmica Está con bastante Aumento Como ustedes ven Vamos aquí a acercar El mapa Para que se den cuenta De la gran cantidad Sísmica Que se viene desarrollando En estos sectores Hacia Roma Hacia las zonas De lo que es La zona central De Italia Como ustedes observan Grecia Las zonas de Turquía Así que esperamos A estar revisando Lo que está sucediendo Porque la situación Está bastante crítica En cuanto a la alta Sismicidad A nivel planetario Recuerden que Los desastres naturales Ya vienen en aumento Tanto en lo que sea Huracanes Inundaciones Deslaves Etcétera Volcanes Despertando por doquier Incendios masivos Por lo mismo Debemos estar Alerta A lo que sucede En nuestro planeta Con la mochila De emergencia Preparada Por favor No olvides Suscribirte A nuestro canal Presionar la campanita Para estar al día Con todas las noticias De KL Síguenos en KL Te lo dice Nuestro otro canal De Youtube Hasta pronto Y nos vemos Con más noticias